De cuarto, quinto y sexto. Una vez más, el Ministerio de Educación cumpliendo con la promesa para dar una educación de calidad y que nuestros estudiantes sigan el ritmo que nosotros queremos de aprendizaje. Cumpliendo a tiempo, estamos haciendo entrega de estos cuadernillos para que los estudiantes hagan uso de ellos. Se va a hacer el mismo proceso, se va a convocar y cada uno de los padres que reciban, los directores, los profesores, le darán las instrucciones del lugar.